... Fundamentalmente quiero agradecer esta participación y decir que esta comisión, a pesar de haber sido un año duro en el tema agroindustrial, esta comisión ha hecho un sacrificio no solamente de trabajo, sino también económico. Se han hecho muchas cosas dentro de la rural, mejoras. También quiero agradecer a aquellos expositores que han venido de muy lejos, como el tema de las cabañas. Otro tema que quiero agradecer, que esta tranquera tomamos como un portal simbólico, que hoy estamos dando ingreso a una nueva etapa de esta exposición. Y tranquilo, no quiero olvidarme, para todos aquellos colaboradores, para el expositor, para el visitante, y para todos ustedes, esta muestra es de ustedes. Porque nos constituimos como la expo más importante del interior del país, te esperamos con más expositores, un predio renovado y más amplio. Nos superamos año a año. Por eso, el 2016 será de más espectáculos para toda la familia. Dos semanas de charlas, capacitaciones, cerrando la semana con el tradicional remate. El campo llega a la ciudad para mostrar todo su potencial. Te esperamos, vení a disfrutar del primero al 8 de agosto en la Expo Rural de Reconquista.